Cuando no tenía nada de ser Cuando todo era ausencia es ver Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta a la vida Cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Cuando me llené Cuando me llené Cuando me llené Cuando me llené Maestro. Cuando llegó Carta le abrí, cuando ya salí Fkeita a baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me quisieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba allí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Vamos, vine a... Juntos ahora. Última bien fuerte para el mundo. Precioso. 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 Gracias por ver el video.